Soy Andrea Latas, soy una artista, recicladora, chatarrera, cuidadora de la vida. Lo que he buscado durante toda mi vida es lograr que las personas se vuelvan a conectar con la vida a través del arte. Decidí tomar la basura, para mí es materia prima, y empezar a crear proyectos desde la música, haciendo instrumentos musicales, componiendo y llevando mensajes. Y empezamos a explorar y equivocarse mucho, para ir evolucionando. La razón principal de trabajar con mujeres es como un despertar de una conciencia colectiva femenina que está pasando. Siempre he sido una mujer con mucho carácter, que siempre ha hecho cosas muy diferentes a lo que haría una mujer normalmente. Para mí ver cómo creció, me hizo entender lo importante que es venir a este mundo, hacer lo que uno ama hacer, o sea, ser feliz, que el trabajo no sea algo diferente a la propia vida. Entonces se volvió como en un proceso de autoconocimiento y de transformación muy grande para mí. Pues ahora ver que lo es también para otras personas es lo más satisfactorio. Yo creo que el mensaje es que tenemos que empezar a ser conscientes del lugar en el que estamos. Hay que empezar a conectarnos con la vida, porque en la medida en la que nos vamos conectando con la vida, la vida misma nos va devolviendo cosas hermosas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn